Y hasta aquí, hasta aquí llego la Orquesta Cronos. Muchísimas gracias por contarnos un año más. Siempre siempre estaría aquí, porque la verdad es que soy feliz. Es sube el problema, eh. Tenemos un salón a la mujer y nos han batido. Pero, pero, pero... Vamos a hacer la última canción, la última, última, última. Y os voy a pedir, para hacer la última canción, me saquéis unos mexeros, unos góviles, que luzca toda la plaza, para hacer un final de la última. Así que, San Bartolomé de Pinares, muchísimas gracias. Y hasta aquí, a todos. ¡Vamos, Estés! ¡Vamos, Estés! ¡Vamos, Estés! ¡Vamos, Estés! ¡Vamos, Estés! ¡Vamos, Estés! Y él también quizás el niño, pero le pido la guerra. Con salido marinero, con rotista o una sirena. ¿Y no podrías cantarnos alto? De esas que dices, te quiero, si de la cárcel hay llena. Es tu vista la más guapa y a la menos buena. Ni sabe cómo ha venido que ha corrido la tormenta. Llegarme los ojos, puedes olvidar a su insinuera. Pero no lo puede vivir cuando por una mariella. Peñalme los ojos verdes y dejo en morir de la guerra. Y ahora sí bien fuerte Soledadito marinero, como pista una sirena De esas que dicen que quiero sirve en la cáncera llena Si es mojista la más guapa, ya la menos cuenta Si es mojista la más guapa, ya la menos cuenta Después de un invierno malo, una mala primavera Dime por qué estás buscando una lágrima en la arena Después de un invierno malo, una mala primavera Dime por qué estás buscando una lágrima en la arena Después de un invierno malo, una mala primavera Dime por qué estás buscando una lágrima en la arena Después de un invierno malo, una mala primavera Dime por qué estás buscando una lágrima en la arena Después de un invierno malo, una mala primavera Dime por qué estás buscando una lágrima en la arena Después de un invierno malo, una mala primavera Dime por qué estás buscando una lágrima en la arena ¿Cómo ven los padres스트�os? Nosotros seguimos todos los mismos durante la nota Y si de alguna vez abandones, no se娘 cómo señalamos A mi derecha y a su izquierda A mi derecha y a su izquierda ¿Para qué quiere nadie mi muñeco transformable si lo puedes tener en tu zona? ¡Es de Canarias! Con esos tres pinchos, con esos teclados. ¡Vamos! 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 ¡Ya en la batería está. El señor Carlos de la Cálida! Compran con mucha, 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 mucha fuerza, dando esa fuerza, fuerza, fuerza la Orquesta. ¡Son los viernes de la Orquesta Cronos! ¡Por un lado! ¡Por aquí, por aquí, por allá! ¡Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí! Carlos Montesano Al santo Por aquí a la derecha está A la campeta El señor Luis Miguel Estas dos chicas tan guapas Tan guapas, tan guapas Te lo dan todos los días Por un lado, a la victoria Por otro, el de la manga Pero sobre todo, sobre todo La bandereta El es David Recajado No te pide a nadie Pues aquí el servidor para los que ustedes Pues ven, ellos a la banda también ¡Fíjate! Una cosa, es una cosa Servidor no es nada, nada, nada Si no es la energía que nos dais Que estén con vosotros Día que no es día Para poder cantar Para poder cantar día tras día tras día tras día Y esto nos ha contado, ¿eh? Amigo, por favor Un aplauso para vosotros Vamos a acabarlo bien Vamos a acabarlo bien ¿Sí? No lo sé No me cuente ¿Estamos listos? Abramos esta guapa, cobra Yo de un, dos, tres, dos, tres, dos, tres, 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 tres Después de un invierno malo, una mala primavera, dime por qué estás buscando una lágrima en la arena. Una mala primavera, dime por qué estás buscando una lágrima en la arena. Después de un invierno malo, una mala primavera, dime por qué estás buscando una lágrima en la arena. Después de un invierno malo, una mala primavera, dime por qué estás buscando una lágrima en la arena. Después de un invierno malo, una mala primavera, dime por qué estás buscando una lágrima en la arena. Después de un invierno malo. ¡Sí, señor! Así que sí, vecinos, que la Orquesta Cronos ya ha llegado a su fin. Con todo el dolor de nuestro corazón, la verdad. Bueno, pero también tengo que deciros algo. Se nos olvidó pasar a dos personas que iban trabajando allí toda la noche y les estamos dando la espalda, vamos, maledum, vamos a seguir. Mira, nos vamos a dar media vuelta a todo el mundo, nos vamos a dar media vuelta a todos y os voy a decir, el más alto de todos es el Azugesto. Ese se llama Richie y lleva toda la noche a las luces, así que quiero un fuerte aplauso para él. El otro chiquitín que parece que tiene 15 años, ese se llama Rodolfo y lleva toda la noche al sonido, así que quiero otro fuerte aplauso para él. El aplauso a nosotros ya no lo habéis dado, pero bueno, si queréis, pues también, ya está. Bueno, ahora sí, muchas gracias. Me quiero recordaros que estamos en más o menos de un es punto, porque está Cronos.com, en Python y en todo el mundo. ¿Qué vais a dar para poder ver las fotos y los vídeos de los 8.11? ¿Qué vais a dar para poder ver las fotos y los vídeos de los 8.11? ¡Cantan la mano arriba, cintura sobra, la media vuelta! ¡Cantan Kuduro, tu desgracia olla, tú solo empiezas, ola la cabeza! Tan saco duro, tan mal y abriga, sin duda sola, da media vuelta Tan saco duro, que me canse ahora, que yo puedo empezar, ponme la cabeza Tan saco duro Que me puedes tomar las fuerzas de mi mar, que se me de por tu pena No me entiendes de sorpresa, es lo que yo y no me deje a llevar una Siempre te va a dar esto, tan mal, me dejo que en tus caminas Que me puedes tomar las fuerzas de mi mar, que se me deje a llevar una mano arriba Sin duda sola, da media vuelta, tan saco duro Que me canse ahora, que yo puedo empezar, ponme la cabeza Tan saco duro, tan mal y abriga, sin duda sola, da media vuelta Tan saco duro, tan mal y abriga, sin duda sola, da media vuelta Y así Before Look Hoy, 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 hoy Es para quembrar, con tu no vamos a lanzar ¡Qué bueno, nos queremos! Hoy, 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 hoy Si ya moreno, hoy, nada, ven pa' danzar, con tu no voy Hoy, 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 el camino arriba, sin duda sola, da media vuelta ¡Gracias!